Este es el globo El nuevo sentimiento de Armando Santos ¡Qué sabor! Este amor es tan raro Ya nos peleamos Al otro estamos bien Ya nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no es muy grave Lastimarnos y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que más Es una ilusión Maldita costumbre que me atrapo Ya no me haces bien Ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico Y ya me hace bien Y ya me hace mal Porque tu amor es tóxico Y ya me hace bien Y ya me hace mal Música Este amor es tan raro, ya nos peleamos, a lo que estamos viendo Ya nos amamos, a la otra nos odiamos, esto no va bien Pero es muy grave, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser Más que no, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapo Ya no me haces bien, ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico, ya me hace bien, ya me hace mal Porque tu amor es tóxico, ya me hace bien, ya me hace mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video